de la oposición, es el analista político, el doctor José Antonio Crespo, quien me da mucho gusto saludar esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarle, doctor. A ver, ¿por qué participar en este observatorio? ¿Qué es lo que van a hacer concretamente, doctor? Pues se trata de supervisar, revisar lo que se está haciendo, coadyuvar, digamos, a que las cosas salgan bien, recibir si hay quejas o si hay dudas de parte de los aspirantes, de quienes logren el registro, como recientemente las expresó socialmente hace algunos días, pues ver qué sucede, despejar las dudas, preguntarle y estar en contacto con los miembros del comité organizador, decir, oigan, pues qué pasa, cómo le están haciendo, ver cómo le van a hacer las encuestas, cómo van a decidir, digamos, qué número de casillas van a poner el 3 de septiembre, en fin, revisar que el proceso sea equitativo, que se cumplan, digamos, los objetivos que se han planteado, de que haya equidad, transparencia, y repito, si surgen dudas o inconformidades de parte de los contendientes, pues pueden acudir a nosotros como interlocutores para ver qué pasa, para aclarar, para corregir si es el caso, de tal manera que las cosas salgan lo mejor posible. Y si hay algo que criticar, se va a criticar también. Ellos son los que toman las decisiones, los miembros del comité organizador, pero si hay algo que nosotros veamos que no está funcionando o que puede generar algún problema, pues les podemos sugerir. No vamos a tomar decisiones nosotros, ellos toman las decisiones. Pero sí podemos decir, oye, esto como que no está funcionando, esto sería bueno corregirlo así, y eventualmente habrá un informe final diciendo más o menos cómo salió el proceso, qué problemas hubo, etcétera. Es decir, ustedes los van a acompañar a partir de ahora hasta el 3 de septiembre, o sea, hasta que se anuncie quién es el ganador o ganadora. Así es. Y luego van a hacer un informe. Así es, como se ve en general, se hace un poco en la observación. Claro que no es una observación en forma completa, porque eso requiere mucho más tiempo, más personas y más recursos. Aquí es un acompañamiento, pero sí también una supervisión de que las cosas se hagan bien, como fueron planteadas, como fueron planeadas, que no se desvíen. Ahora, doctor, es el doctor José Antonio Crespo. ¿Ya les hicieron a ustedes partícipes de lo que va a suceder mañana, de cuáles son las casas encuestadoras que van a participar? Porque supongo que de todo esto depende que ustedes participen o no. Ustedes son personas con un prestigio, con una trayectoria, pues que no se van a arriesgar a que haya por ahí alguna mano negra, ¿no? Ustedes lo tienen que saber de antemano. No, desde luego, en realidad apenas empezamos hoy. Sí vamos a estar enterados de todo lo que van a ir haciendo. Y por supuesto no se trata de cubrir ninguna irregularidad, al contrario. Lo vamos a decir, si hay algo ahí que no está funcionando, si hay algo que está checo incluso, pues lo vamos a decir, claro. Primero vamos a tratar de corregirlo, detectarlo, decir, oigan, ¿qué pasa aquí? Pedir la explicación, porque luego muchas veces hay las percepciones de que algo está funcionando mal. Y ya cuando te lo explican, ellos mismos decir, no, mira, es que tal, 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 cobra sentido. Entonces, por eso el contacto va a ser muy cercano con los miembros del comité organizador para efectivamente que las cosas salgan bien. Y si no salen bien, no lo vamos a avalar. Si hay algo chueco, lo vamos a decir. Ah, bien. Obviamente tratando primero de evitarlo o de corregirlo. Y oír mucho a los aspirantes. Los aspirantes es natural, es normal que de repente surjan dudas. Oye, a mí me parece que aquí están jugándole por acá o no estoy convencido de esta decisión. Pues ahí vamos a estar nosotros tratando de ser interlocutores entre los aspirantes. Van a ser asesores, árbitros, orientadores, etcétera, ¿no? Para que no haya una confrontación innecesaria que ya ha habido. Y bueno, pues no, no hay más, no genera más que desgaste en un momento en el que pues al Frente Amplio no le conviene, desde luego. Por eso precisamente se trata un poco de evitar que se den estas situaciones. Y despejar dudas, porque siempre hay dudas, siempre hay sospechas. Bueno, se trata de despejarlas de acuerdo con la información, de acuerdo con lo que se esté haciendo. Y repito, si vemos algo que está ahí funcionando mal, lo vamos a tratar de corregir, pero no lo vamos a tapar. Ustedes van a estar presentes en la revisión de las firmas, por ejemplo, antes de que se den a conocer. Van a avalar. ¿Es como se había dicho en un principio, una especie de mini-INE? Sí. Nos vamos a repartir obviamente la tarea, porque son muchísimas cosas. Vamos a ver también cómo se organizan los debates, cómo van a seleccionar a los coordinadores, a ver si hay el consenso de parte de los aspirantes, de los que van a participar. Todo eso, para que en caso de que haya quejas, pues nosotros tratemos de corregir lo que se pueda corregir. Bueno, pues ya sabrán que a partir de ahora, bueno, algunos ya estaban en esa canasta de odios del presidente, pues a partir de ahora ya señaladísimos, doctor. Pues seguramente, pero se trata de que las cosas salgan bien por este lado del frente. Somos los que estamos apostando a que haya una nueva alternancia democrática el año que viene y creemos, yo mismo que soy parte del Frente Cívico Nacional que ha venido trabajando en este asunto, creemos que ese procedimiento es el mejor para incorporar a la ciudadanía, para dar legitimidad a quien resulte ganador. Bueno, pues mucha suerte, doctor, y le volveré a molestar en los próximos días. Muy amable, gracias, doctor José Antonio Crespo. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.